Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Secret, el día de hoy. Estamos de regreso en We Happy Few. El día de hoy seguimos más o menos donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya hice la misión que teníamos por aquí del final de Pichi. Sí, era la misma como historia de la muñeca esta y que pues yo creo que aquí vamos a tener que ir por el lado. O no sé si por el lado. Por cierto, no sé por qué de repente ya tengo tan poco de vigor. Zapatos supuestamente todavía funcionan. No sé si tengo que ir por adentro o por afuera. Ah, no, imagino que por afuera porque no me dejan entrar. Pero sí, ya hice la de esa misión. Efectivamente era siguiendo como esta línea de la muñeca que robamos con Arthur y como se llama todo eso. Al final la robamos de regreso de... O sea, a este loco de la casa del árbol. Se la volvimos a robar y la llevamos a otro lugar. Todo eso para robar otra cosa que no me fijé realmente que era. Pero, ajá. Entonces, era un zapato de boxeo. Una cosa así súper extraña. Esto, botas de boxeo. ¿Por qué? No sé. Pero al parecer las tenemos ahora. Entonces, pues sí. Luego, un par de cosas que quería medio comentar. Ahorita mientras vamos... Por cierto, ese ruidito no me gustó. Ahorita mientras vamos allá. Que por cierto, aquí es la destilería. Que creo que con Sally no vamos a tener ninguna como... Más cantimploras y más agua. Eso es bien. Ajá, Sally no creo que aquí vaya a tener mucha misión ni nada por el estilo. Entonces, pues... Ajá, no sé. Solo aquí está la destilería con la que... A la que llegamos con Arthur. La cuestión es que... Dos cosas que medio quería comentar es, primero que nada... Que aquí tenemos como en esta historia ahora que... Bueno, primero que hicimos la de Arthur y ahora que estamos haciendo la de Sally. Tenemos todo esto del efecto Rashomon. Y un super glitch. Que nos podríamos sentar... A ver... El mar, pero bueno. El efecto Rashomon. Que ahorita les explico. Solo que imagino que aquí nos van a dar algún tipo de... Información. Habla con Hardy. ¿Pero sirve? ¿Qué tal, Hardy? ¿Qué tal? Ms. Boyle. How lovely to see you. ¿Qué tal? You've got the boat in the water. Well, over the water anyway. They don't leak quite as much anymore. Thing is, the motor don't turn. I mean, forget starting it. The old man's got the only key. I can't even turn it with a wrench. Rusted solid. I'd have to take it apart, but... I think I'd never get it back together again. You know a lot about boats. And you're the only one fixing it up? Ma'am, I'm a joiner. If you need a door hung, I'm your man. Apparently, that makes me the General's expert on boats. My dad and I patched up a Bristol pilot when I was a girl. Is that what sort of boat it is? It did about 20 leagues, but it wasn't really white water. So we sold it for a twin diesel schooner. Of course, the Navy requisitioned that for late patrols. We tried to patch up a queue boat during the occupation, but... We couldn't find a ramjet. I'm not an expert. Would you happen to know how to fix the motor? Well, if it's rusted solid... Maybe Dr. Faraday would make a new one for me. You know Dr. Faraday? If the likes of me asked her, she'd probably zap me with one of her satanic devices. All right, but don't tell the General. No ma'am, it'll be our little secret. Won't the General be surprised? I'm not an expert. Salir del almacén. Wow, no. Guarda eso. Esto era lo que me había parecido haber visto. Una. Por cierto, los tubos de metal son increíblemente útiles. Una máscara. Orgull y prejuicio, Jane Austen. Dificultades. Vámonos de aquí. Lo que estaba mencionando del efecto Rashomon viene de una película de ese nombre que está basado en un par de cuentos de un script. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. el capítulo de Sally pero como que cerca significa todavía mucho tiempo más porque tiene muchas cosas más que resolver pero bueno ya poco a poco vamos lo que estaba medio mencionando del efecto Rashomon es como dije de una película con ese nombre que está basado en dos libros libros escritos por el japonés Akutagawa y en uno de ellos que se llama el bosque tiene esta como situación en la que es que grande es esta hay cosas ahí hola obrón este refugio si está cargadísimo de cosas todo este whisky es malo llevarlo porque pesa mucho y nunca he usado whisky en este juego pero se vende muy muy bien entonces eso es muy bueno tenemos que bajar por allí o bueno creo que ahorita solo es activar la la que se hizo la escotilla ahora con la camarera que camarera hasta este lado hay y aquí vamos a estar cerca de esto así que imagino ok imagino que tenemos que hacerlo desde aquí esa ya fue la última escotilla que necesitábamos con Sally interesante y para ir terminando la idea de una vez aquí no me fijé que hora era 4 y 20 ok todavía da tiempo básicamente si es cierto se me había olvidado ahora podemos recoger mariposas y de hecho es importante recoger mariposas de vez en cuando básicamente en este cuento de el el bosque es la idea de como como cambian las historias dependiendo de la perspectiva de cada de pues quien la cuenta no entonces pues sí esa es como todo el toda la idea vamos a hablar aquí es aquí donde es la camarera oh pues sí hola 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 ms boyle usual oh i im afruit im look for someone he es no here he es just stepped out don't know when he'll be back ha 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 where's the pirate does he owe you money too no No, quiero hablar con él sobre las bicicletas. Él salió buscando a Eddie. El chico de la comida. Dijo que estaba en la hill de Wednesday. ¿Eddie McMillan? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué te lo dices cuando te crues un elefante con un rino? ¿Qué? Elfino. Cuidado por ahí. El viejo nombre para ese hill no era Wednesday. Eso es malo. Es malo. Ok, entonces nada que nos sirva aquí. Estofado con tropezones. ¿Qué es eso? Pero bueno, aquí solo hay comida que podamos conseguir. Se está haciendo de noche, poco a poco. Pero bueno. Ahí va un juego. Tengo ya la estafa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo que me enviar un invitado? Tengo que mi amigo, Wanda, y siempre lo promete, pero finalmente siempre es el día de mañana. No, 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 no. No, 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 no. Si tú me enviaré un invitado, yo sería tan feliz. Vamos a ir juntos. O como si hay cuando tienes una. Tu nuevo vestido se ha hecho para todo. Quiero que yo aprendiera algo. Bueno, no lo deseo. Probablemente he become a seamstress, como mamá. ¿Qué es lo que voy a hacer conmigo? ¿Qué es lo que voy a hacer conmigo? Y aquí es donde les muestro como las botellas de whisky, que ya no tengo al parecer aquí. Son bastante, tienen bastante buen precio. Y esas se encuentran tiradas por todos lados, así que es dinero facilito. Sí. Bien, nada. No tengo que irme a la noche. ¿Estás seguro que realmente quieres ir a la club de reforma? No estoy seguro de que la uniforma de la nurse todavía funciona. No, no. No soy mucho de una noche anotada. Solo me odio ser exclusivo, ¿sabes? ¡Oh! ¡Tengo tu vestido para ti! ¡Era siempre tan limpio! Creo que te veas maravilloso, ¿verdad? ¡Oh, siempre te veas maravilloso! ¡Tienes una hermana! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Ven a ir cualquier momento que necesites algo nuevo para usar! ¡Es una joya hacer vestidos para ti! ¡Tienes siempre me hace parecer tan buena! Perfecto. Entonces, a misión completada, solo para tener ahí... Easy peasy. Y ahora... Tengo que viajar completamente hasta el otro lado. Creo que vamos a llegar de noche. ¿Qué? Bueno, eso fue tedioso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es interesante. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Otra cosa interesante... Aquí no es la montaña, las brujas. Otra cosa interesante... La diferencia entre... Arthur y Ali. Sally. Oh. Oh. Huh. ¿Quiero entrar aquí? Ah. Otra vez. Estas parece que nunca se me acaban. ¿Qué? Oh. No es el capítulo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es esta! Tú no sé por qué mi micrófono está sonando tan bajo. Es esta montaña. Me estás jodiendo. Me caí. Ok, hay que ver el piso. Me caí. No, 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 no me maten! Por favor, no, no me maten. Por favor, no, 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 no. Maté a dos. ¿Qué podemos usar? Estoy sangrando también, cosa que es mala. Tú estas armas no duran nada. Tengo bandos, ventajas. ¿No aparecen? ¿Otro arma más, por favor? No, por favor, no, no, no me maten. O. Bien. 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 Precio siempre ha dicho eso. Sí. Arthur es genial. Bien. Mira. Espera aquí. Voy a enviar a alguien para que te salga. a casa. Deja a casa. Bueno. Bien. Barba Pachan Clean lines, beautiful woodwork I was just reading about it Could I... could I borrow your book? Oh, sure, here we go Least I can do After I didn't save Eddie Keep it You'll need it more than I do Tell you the truth I haven't been in a boat in 15 years Say, you wouldn't happen to have a sovereign For a thirsty pirate, would you? I feel smarter about boats already When is Arthur getting that cod liver oil? Pour it What? You're not on mission? Maybe he's got it Maybe he's already sent a note on the blower I'm so close to our playground Maybe I should just see if he's there Let's see how... All things are going on Encuentra a Arthur en el distrito Garden Que por cierto, eso creo que no lo vamos a hacer ahorita Porque creo que ya llevamos demasiado del episodio Entonces solo vamos a marcar esto Y mientras... Y bueno, con eso vamos a terminar el episodio Y ya el resto lo vamos en el siguiente Confiando en acercarnos ya poco a poco Al final de el capítulo de Sally Que no sé cuántos capítulos hay Entonces no sé si terminando el capítulo de Sally Significa ya terminar el juego Pero al menos algo es algo Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar por ahorita Mientras espero y todo eso Voy a ir por la pala Que tenemos guardada en el cajón Y de ahí Nos vemos ya en la siguiente Aquí Con Arthur Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!